¡Hola gente! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Buenas noches Diosito, es un milagro, anoten la fecha por si acaso Hemos salido hoy día 7 en punto de la noche ¿Qué tal gente? Buenas noches, bienvenidos a Cabina Geek Mi nombre es Julio Cruz Merino Y hoy día vamos a hablar sobre Shazam Sobre... hasta el momento no habíamos hablado de ninguna de las dos películas De Shazam Habíamos hablado incluso de Black Adam Por todo el hype que despertó la roca Pero bueno, en fin Después nos enteramos de todos sus egoísmos De todos sus egoísmos de la roca Ahora sí está la ganancia bien Pero no habíamos hablado de Shazam Se me había pasado total y absolutamente Hablar de la primera de Shazam Y ojo, la he buscado ya en la base de datos en Excel Que ya hice De todos los programas emitidos De... de... Tanto de nuestro querido y recordado The Lord of the Geeks Como de Cabina Geek Y no había hablado de Shazam No había hablado para nada de Shazam Entonces hoy día vamos a hablar por partida doble de Shazam La Shazam la primera Y Shazam Fury of the Gods La furia de los dioses La segunda película Que hasta hace no mucho ha estado en cines Con unos magros resultados por decir lo menos Quiero mandar un saludo a todas las personas que ven este programa Ya sea mostrando que están viendo este programa O a las personas que usan algún sortilegio Para poder vernos sin que nosotros nos demos cuenta De que están... de que nos están viendo Saludos en especial para ellos Un saludo especial para el doctor Pablo César Morales García Que hace poco nos ha comentado De que... Al cabo que ni quería Jonathan Mayer Seguir haciendo de Can el Conquistador Con su... su... su típica... Con su típica frasecita Al cabo que ni quería Sacada de... El espíritu del chavo del ocho Quiero aprovechar para enviar un saludo A toda la... Para saludar a toda la... A la familia de Cabina Geek A los que somos... Parte de la familia de Cabina Geek Que nos hacemos responsables De el contenido De todo esta... De toda esta página Saludos para Marcos Leiva Para el ingeniero Saludos para el ingeniero también Ítalo Pajares Aquí tengo que agradecer especialmente Porque... Eh... Eh... Nos ha... Devuelto por así decirlo Parte de nuestra esencia Eh... Al haber este... Hecho... Otra vez... Eh... Con la ayuda del amigo Wencha Aguilar Eh... Las letritas en forma de Super Mario World ¿No? El estilo de Super Mario World De las letras Para nuestros... Nuestros humildes posteos ¿No? Por nuestros humildes posteos Nada más saludos para Alexander Pereda Más conocido como el ruso Que hoy día se le ha pasado Mandándonos galletas al grupo Y dándonos hambre Y que por aquí está Y lo veo Saludos, saludos Saludos para Hugo Bustamante De la Cruz también A ver... Eh... Ahorita... Ahorita leo los comentarios Y saludos para Gerardo Chavarri De Sinestré Nos alias Ricky Ricón ¿Por qué será? Ya se los diremos próximamente ¿No? Eh... A ver... Eh... Hola muchachos Está hoy al aire Y... Bueno, hoy día Alexander ha tenido la tarea De hacernos pasar hambre Nada más Nos ha mandado Esas... Todo el día nos ha mandado Fotos de galletas Ahorita última La de Batman ¿Cómo no recordar Esas galletas? Bueno, al menos A los que tenemos cierta edad ¿No? Y ya que hablas Alexander De eso Me has hecho acordar Ya que mandas esa imagen Me has hecho acordar La imitación de JB A modo de Batman Que hacía La imitación de JB A modo de Batman Que hacía Jorge Benavides Del personaje de César Vázquez Bazán Ese nefasto Eh... Ministro de Economía Del primer gobierno De Alan ¿No? Que lo sacaba todo Este... Así como que Tenía problemas con la vista Por no decir otra palabra Y les preguntaban Y les preguntaba A los periodistas ¿Están ahí? Y los periodistas Le respondían Sí, aquí estamos ¿No? Todo un personaje Gracias, gracias Gracias por mandar Este... De acá Coordinamos un par de temas Ahí con todos los muchachos Saludos para el equipo De Cabina Geek Saludos para todos Los que nos están viendo No son muchos Pero somos Vamos a leer los comentarios ¿Quién nos dice? Nos dice Saludos Julio Viver Por un buen programa Hoy Muchas gracias Colorado Muchas gracias Saludos a Julián Julián Tienes cuenta Aquí en la chica Que posteaste Un poema Eh... No sé a qué te refieres Hugo Yo no he posteado Ningún poema Yo he posteado Un fragmento De una canción Lo que pasa Es que Hugo Pues este... Tú solamente Escuchas este... Rashmaninov Chopin Mozart ¿No? Pura música culta Que te ha enseñado Tu maestro Este... Carlos Angulo ¿No? En cambio Nosotros somos más del pueblo Y escuchamos grupo Tanto grupo cinco Como Rata Blanca ¿No? Y ese fragmento de... Poema que dices tú En realidad es el fragmento De una canción de Rata Blanca Que se llama Aún estás en mis sueños ¿No? Por si acaso La chica ¿Quién es? Me quema Me quema Ja 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 Ese es este... Felpudini Felpudini ¿No? Haciendo de Robin Ya bueno Un día hay que hablar De todas esas tonceras Que sacaba JB Noticias ¿No? Y... Y... Y que nos han hecho reír Para bien o para mal ¿No? Porque ahora ya uno Tal vez de viejo Ya no le encuentra Mucho a la gracia Este... Pero... Pero... Igual te hacen matar De risa La... Ese sketch Que tiene que tiene JB haciendo de Mickey Rospigliosi junto a Carlos Vilches que hace de René Higuita es un mate de risa cuando lo interrumpían y decían ay para, como se llama este, Pelotas Minibol algo así no me acuerdo, era supuestamente la voz en off del gran Iván Márquez ¿no? este así que escúchate la canción Huguito, es chévere pero escúchala después del programa, pues ahorita déjate tu like, comparte, manda estrellitas y todo lo que quieras este, saludos para todos saludos para todos vamos a empezar el día de hoy con vamos a empezar hoy día con las noticias con las noticias, así que a ver, vamos a ver que nos tienen preparadas que nos tienen las noticias Superman ha cumplido 85 años aunque no lo crean, 85 años desde la creación de Superman en el año 38 por Jerry Siegel y yo se me fue el nombre del otro, no me acuerdo uno es Jerry Siegel bueno Superman ha cumplido 85 años y están habiendo diversas creo que el día central es hoy me parece y este está habiendo diversas actividades hoy día por ser pues este un día especial estamos hablando de lo que sería una de sus contrapartes en el universo de DC estamos hablando de Shazam ahorita que recuerdo no hemos hecho un programa de Superman así que lo vamos a hacer esta semana creo que va a haber un cambio en la programación semanal ya les avisaré a los muchachos en el grupo de Cabina Geek en el grupo de Whatsapp y hemos puesto unas imágenes conmemorativas por el 85 aniversario de Superman están bacanes todas así que veanlas chequeanlas vamos a ver que nos comentan por aquí Canamericana es Canamericana de parte total en todo sentido oye Rusa buen jale ha sido meterte al grupo de Whatsapp porque me haces acordar cada cosa y pasas muy buena información gracias, gracias gracias a todos en general sobre todo a nuestro Ricky Ricón a nuestro Pedro Pascal de San Andrés Pedro Pascal Lampiño a Gerardo Chávar lo andamos vacilando el único de todo Trujillo que tenía agua Evian en su caño mientras los demás padecíamos los efectos de los huaycos de este año así que bueno sigamos a ver con las noticias del día de hoy el director James Gunn ha publicado una imagen que se lee Superman Legacy Written by James Gunn escrito por James Gunn publicó esta imagen en su Instagram del guión terminado de Superman Legacy Superman Legado y se confirma que ya se inició la preproducción de la película también viene el zambu que te conviene no sea ya no sea malcriado no sea malcriado colorado también viene o si no Iván Márquez en la radio con Eva y yo entonces se me van a hablar son ceras bueno Disney Plus estrenará un documental sobre la vida y obra de Stan Lee este 16 de junio justamente en Star Plus en Disney Plus ¿no? en Disney Plus Hot Toys ha lanzado su versión escala un sexto y de lujo de Darth Vader por el 40 aniversario del estreno de el retorno de el regreso del Jedi Return of the Jedi ¿no? incluso tiene cascos intercambiables donde se ve el efecto que hacen los rayos de la fuerza que le lanza el emperador contra él ¿no? y donde se le ve medio calaveritas y retroiluminado Glowing the Dark Darth Vader ¿no? además tenemos tenemos un hermoso recuerdo de las galletas de los pica piedra de galletas Día ¿no? por parte de nuestro amigo Alexander Perea ¿no? que es el hombre que ahí en el grupo somos los dos más veteranos y somos los los muchachos de la nostalgia ¿no? a ver acá viene lo triste lo serio ¿no? el actor Jonathan Mayors quien interpreta a Khan The Conqueror el conquistador en el UCM en el UCM ha sido despedido por la agencia 360 Talent 360 Talent que lo representaba debido a sus recientes problemas de conducta ilegales Disney y Marvel hasta el momento hasta que yo sé aún no se pronuncien sobre un posible recasteo o sea poner a otra persona en su personaje de Khan el conquistador no sabemos aún a... ayer ayer salió el trailer de la segunda temporada de Sweet Tooth ¿no? que se estrena este 27 de abril en Netflix en Netflix ¿no? eh... ha salido también un nuevo póster de The Mandalorian donde vemos a Grogu manejar al reconstruido IG-11 al droide rebautizado ahora como IG-12 IG-12 ¿no? el final de temporada es en esta madrugada o sea de martes para miércoles 3 de la mañana hora de Perú el final de temporada de The Mandalorian por si acaso para los noctámbulos como Johnny Pacheco eh... han salido imágenes promocionales de The Flash eh... donde vemos a Barry Allen al Batman de Michael Keaton y a la Supergirl de Sacha Calle ahí atentos a eso ¿no? a esto si me he sacado de onda el artista gráfico Buzz Logic realizó un póster fanmade obviamente que tiene que ser fanmade combinando las películas Barbie de Greta Gerwin y Oppenheimer de Christopher Nolan dos de las películas más esperadas del 2023 y ambas estrenan el mismo día el 21 de julio se ve no sé si lo podrán apreciar ahí no lo sé no creo que no eh... se ve a Barbie saludando al horizonte y el hongo de la bomba nuclear en... al fondo ¿no? al fondo una cosa de locos yo quiero ver las dos películas sin vainas bestias incultos animales ignorantes ¿te acuerdas de la tía Martha Hitler Abraham? claro claro cuando era entrevistada por Marco Aurelio ya sí claro que me viene claro que me acuerdo ¿no? ah esta es una notición ¿no? para los que somos fanáticos de Rick and Morty el escritor Brockton McKinney anunció su primer libro sobre Rick and Morty publicado por la editorial Oni Press dibujado por Jared Williams la historia sigue a abuelo y nieto en su enfrentamiento contra el villano concerto o concharto como quieran decirle ¿no? ¿no? eh... hemos tenido también tenemos también noticias otakus noticias de mangas el manga Shumatsu no Harem After War finalizará este 7 de mayo el manga Ashita no Esaka perdón Ashita no Esa Kimi Dakara finalizará este 27 de abril en Comic Days el manga Kanan Samawa Akuma eh... tiene un tiraje de 100.000 copias impresas en Japón el tiraje total de los 20 primeros volúmenes del manga Parallel Paradise es de 4 millones de copias impresas y digitales solo en Japón y finalmente el manga NF Ghost ha finalizado la cuarta parte de su historia y entrará en receso para su quinta y última parte sin saberse aún su fecha de estreno así que ahí tenemos noticias otakus noticias de mangas eh... ayer ha cumplido 21 años la hermosa y talentosa actriz Sadie Zink eh... la colorada que sale en Stranger Things o The Wild la ballena ¿no? ha cumplido 21 años y ayer le hicimos un post de apreciación de lo bonita que es la colorada otra Weasley por si acaso ¿no? eh... volvió Blink 182 en Coquella 2023 el día domingo ¿no? y mágicamente el baterista Travis Barker está milagrosamente curado de su reciente fractura en un dedo así que como dicen las malas lenguas en Twitter eh... el problema nunca fue él sino Sudamérica ¿no? o sea no han querido venir a Sudamérica ojalá que no sea así yo los yo los yo los imagino distintos de otra personalidad de otra mentalidad los amiguitos de Blink 182 de Blink 182 pero igual como decían los prisioneros Sudamérica sigue siendo un pueblo al sur de los Estados Unidos ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? en la página también el día sábado recomendé con el crédito correspondiente al TikToker Geek Room Argentina Geek Room es su usuario Geek Room como empezar a leer a Superman en los cómics y da muy buenas recomendaciones ahora el ruso se mandó con Superman Red Song que es una historia muy buena y la adaptación a la película animada también es muy buena está disponible en HBO Max pero pero Alexander nos dice para empezar a leer para empezar a leer porque mira si yo a mí me preguntaran ¿qué cómic podría empezar con qué cómic de Batman podría empezar a entrar en el mundo del caballero de la noche? yo jamás le voy a recomendar pues por ejemplo el Batman que ríe es una historia demasiado oscura y tienes que haber leído otras cositas antes como para leer el Batman que ríe el Batman que ríe ya pues a eso me refería ¿no? ¿qué más tenemos? tenemos pósteres individuales de Guardianes de la Galaxia volumen 3 al estilo de los afiches promocionales de Barbie el amigo Gerardo Chavarri nos ha dado su opinión sobre la película de Super Mario Bros sigan a Gerardo Chavarri en su canal sin estrenos que hace no mucho ha llegado a los 10 mil suscriptores ¿no? sigan ahí está muy buena e interesante su su este su comentario su crítica sin spoilers bueno aunque de Mario Bros no podemos evitar los spoilers porque bueno todo está en el juego en los videojuegos ¿no? bueno una inteligencia artificial ha recreado ha recreado a los transformes pero al estilo de la serie Gundam Mobile Suite así que están bien chéveres sobre todo el que más me ha gustado para serle franco ha sido el diseño de Ultra Magnus Ultra Magnus al estilo Gundam así ¿no? es Gundam Gundam no es Gangman la canción esa del del surcoreano no este PSY por si acaso y nada más y nada más ahora ya les leí lo que había hasta el momento vamos a ver si es que hay alguna novedad y parece que hay novedades parece que hay novedades vamos a ver ¿saben? este ya está siendo más fresquito ¿no? más airecito un friecito que empieza a sentirse rico ya se va acabando este calor de los mil diablos ojalá y que no regrese ¿no? Winter is coming y este ya por ejemplo ya podemos usar nuestros politos negros que estaban ahí esperando su oportunidad ¿no? este vamos a ver qué novedades ah bueno esto sí lo había leído durante el podcast Pixar Film School de los hermanos rusos estuvo de invitado Zack Snyder que confirmó que en los guiones originales de la de Justin Leak hubo un romance entre Bruce Wayne y Lois Lane mientras Superman estaba muerto y producto de esto tuvieron un hijo que en un futuro sería el nuevo Batman así hoy día es el día central de Superman y bueno le hemos dado su merecido homenaje aunque para homenajear a Superman nunca es suficiente quién de nosotros de niños no ha querido ser Superman y volar ¿no? este así que felices 85 años Kal-El el último hijo de Kripton ¿no? y un abrazo hasta la eternidad al inmortal Christopher Reeve el primer Superman del cine y que creo que es el que mejor lo representa al menos en sus dos primeras películas ¿no? ¿quién no ha querido ser Superman de niño? ¿quién no ha querido ponerse una capa roja? ¿quién no ha querido volar? grande Superman con tu sola creación y existencia le has dado esperanza a muchas 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 personas y justamente eso es lo que representa la S en tu pecho no Superman sino esperanza como se dice en alguna película en fin en fin creo que creo que con eso creo que con eso tenemos suficiente por noticias por el día de hoy así que eh vamos vamos se viene Saint Seiya beginning así es justamente no quería hablar de eso colorado porque ay diosito no sé no 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 sea pero la S significa sanazo calla sano del tú ya sabes cuál oye mi estimado Ricky Ricón de San Andrés ¿no? ¿qué pasa mi estimado Pedro Pedro Pascal Lampiño un gran abrazo para Gerardo Chavarri nos está por aquí oigan compartan pues den un like comenten algo la S de sanazo sano bueno bueno sí sano bueno Clark Kent era recontra sano ¿no? o sea sí el sano ¿no? porque era su disfraz pues ¿no? el que sí era sano sanazo era pues este Peter Parker pues ¿no? a mi pata le decían le decíamos en la universidad Peter Parker flaco Montse y Micio bueno pero bueno ¿qué vamos a hacer? 1974 Nueva York un niño llamado Tadeus Ivana está en un carro con su papá y con su hermano ¿no? está viendo un aparato está viendo un aparato y de pronto empieza a ver unas runas las runas bueno son estas letras antiguas ya creo que muchos las conocemos las diferentes los diferentes tipos de runas que existen ¿no? las runas vikingas las runas este celtas etcétera ¿no? entonces ve unas runas y de pronto este niño llamado Tadeus Ivana está en otro lugar en otra dimensión en otro plano y se encuentra con un anciano y este anciano lo pone a prueba ¿no? le dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo ya estoy muy muy anciano para seguir este para seguir con para seguir haciendo el encargo que me que se me ha dado así que voy a ver si tú eres puro de corazón si eres puro de corazón yo te voy a ceder a ti mis poderes entonces el niño Tadeus Ivana no entendía nada ¿no? es tentado es tentado a no tocar una esfera de una esfera de luz una esfera lumínica ¿no? pero él va y antes de tocar la esfera y antes de que de tocar la esfera pues un rayo de poder ¿no? lo detiene ¿no? así ligeramente ¿no? no ha pasado la prueba ¿no? no ha pasado la prueba así que pierde su oportunidad y regresa a su realidad ¿no? y en su desesperación por tratar de volver al lugar donde había estado provoca un accidente donde la peor parte la lleva su padre ¿no? donde la peor parte la lleva su padre el anciano era el último del consejo de hechiceros que protegen a la humanidad de los siete pecados mortales entonces él estaba buscando un reemplazo pero el chivolo Tadeo Sibana no es no fue digno así que perdió su oportunidad esto es pues el resumen de la introducción de la historia de Shazam pero todavía no sabemos nada de Billy Batson el protagonista ni todavía sabemos nada de Shazam ¿no? en apariencia ¿no? de Billy Batson si todavía no sabemos nada ya de Shazam ya vamos a entender así que con sus últimas fuerzas con sus últimas fuerzas el anciano lanza un hechizo para encontrar al elegido que lo pueda sustituir ¿no? sin importar el tiempo que este hechizo se demore sin importar el tiempo ¿no? así que la acción se traslada a Filadelfia en el presente y vemos que un niño engaña a la policía se mete a un patrullero y abre la base de datos de la policía anota unas direcciones y se va ¿quién es ese niño? ese niño es Billy Batson nuestro protagonista el protagonista de Shazam está en búsqueda de su mamá hola José Antonio ¿qué tal primo? un gran saludo para ti gracias 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 por estar por aquí gracias por estar por aquí entonces él está en búsqueda de su madre ¿por qué? porque es huérfano más o menos más o menos así como como Marco buscando su mamá así en ese plan estaba entonces Billy Batson ya había estado buscando a su mamá y anotó la última mujer llamada Mari Mari creo si no me equivoco bueno de apellido Batson que le quedaba yo no tú no qué tú no qué colorado no entiendo no recuerdo a ver dime hazme acordar ah tú siempre Tim Batman bueno yo también soy Tim Batman yo era recontrafán yo soy recontrafán de Superman pero soy Tim Batman para qué negarlo para qué negarlo para qué negarlo un abrazo un abrazo estimado Antonio saludos a Puchi saludos a los sobrinos eh ¿qué pasa? va en busca de esta mujer y no era su madre entonces este y tiene un flashback ¿no? de que un día se perdió en una feria cuando estaba con su madre se perdió por buscar un juguete como muchos de nosotros seguramente ahorita Alexander dice que él no que él nunca se ha perdido se ha perdido cuando ya estaba en la universidad pero ese es otro tema ¿no? ya ahora entonces le asignan por problemático le asignan una nueva familia adoptiva Billy Batson ¿no? y lo instalan con Victory Rose ¿no? y Victory Rosa ¿no? con sus nuevos padres adoptivos que también han sido huérfanos y conoce a sus cinco hermanos adoptivos ¿no? conoce a sus cinco hermanos adoptivos ¿no? y hace Match hace Click no bueno es término lo he dicho mal con el que más empatiza porque Match y Click es para otra cosa eh con el que más empatiza es con Freddy ¿no? que es este discapacitado y que es fan de los superhéroes ¿no? ahora tenemos que el doctor Sibana lo vemos el doctor Sibana es Tadeu Sibana el niño que perdió su oportunidad de ser Shazam ¿no? ya lo vemos adulto lo vemos calvo lo vemos financiando un proyecto para poder regresar al mundo en que él estuvo brevemente cuando fue niño ¿no? y ese proyecto dio resultados ¿no? eh una mujer logra eh eh con una casi tortura logran que una mujer eh ponga este visualice las runas que él había visto de niño antes de irse a ese mundo las pone las runas en algún sitio y logra regresar a ese mundo y se encuentra con el anciano ¿no? y le dice que en efecto él no era puro de corazón pero que ya estaba ahí ¿no? así que toma esa esfera ¿no? toma esa esfera y se la pone como una especie de ojo en su ojo de hecho ¿no? ¿y qué era esa esfera? en esa esfera estaban estaban eh por decir así decirlo atrapados los siete pecados capitales ya sabemos la gula la ira etcétera la envidia parecido parecido a la trama de Fullmetal Alchemist ¿no? este toma la esfera los siete pecados los siete pecados capitales se funcionan con él y derrota al anciano entonces de vuelta en nuestra realidad se ve como un carro atropella a Freddy o sea encima de 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 discapacitado delisiado lo atropella pero una cosa nada del otro mundo pero si raya el carro de unos bravucones ¿no? eh que lo quieren hacer pagar por eso lo quieren fregar lo quieren jorobar pero entonces Billy Batson lo ve y dice no se mete pero cuando ya se burlan de cuando se burlan de Freddy por ser huérfano es donde ya se mete ¿no? los enfrenta les pega con el mismo bastón de Freddy con el mismo la especie de muleta de Freddy y huye se va se mete en el metro ve las runas en en esas pantallitas donde te dice estación naranjal por ejemplo ¿no? o estación Javier Prado estoy hablando de Lima ¿no? porque acá en en esta provincia olvidada por la mano de Dios y por los gobernantes de turno nunca vamos a tener un metro o un transporte digno estoy dándoles un ejemplo como en Lima ¿no? entonces ve las runas Billy Batson y es teletransportado ¿no? el sitio al donde había sido teletransportado primero Tadeo Sibana y luego Billy Batson se llama la roca de la eternidad y el anciano le explica a Billy Batson que es el lugar es el origen de toda la magia ¿no? que hace una eternidad que hace una saludos saludos para todos los conectados saludos muchas gracias por estar por aquí se olviden de dejar un like por favor a la transmisión de dejar un like y comentar con algún saludo alguna pregunta alguna interrogante sin insultar obviamente ¿no? aquel que insulte será baneado este entonces están en la roca de la eternidad y el hechicero le cuenta que es el origen de toda la magia ¿no? y que al hechicero hace una eternidad le dieron a la persona equivocada le cedieron el poder ¿no? le cedieron el poder de Shazam ¿no? entonces se corrompió y se liberaron a los siete pecados entonces para esto Billy Batson toma el báculo el cetro que tenía el anciano que se lo utilizaba para ¿no? y le dice que le va a dar el poder de Shazam entonces toma el báculo toma el cetro dice Shazam y se transforma Billy Batson se transforma en Shazam ahora lo que siempre todo el mundo se pregunta ¿qué significa Shazam? bueno en realidad Shazam es un acrónimo Shazam es un acrónimo cada letra significa algo la S la S es por Salomón la H es por Hércules la A es por Aquiles la Z es por Zeus la otra A es por Atlas ojo ojo acuérdense de Atlas que es importante para la segunda película y la M significa Mercurio y cada uno de estos tiene una cualidad cada una de estas letras o dioses o semidioses o héroes míticos legendarios tiene una cualidad primer Superman en el cine George Reeves 1951 estoy hablando del primer Superman conocido reconocidísimo a nivel global George Reeves quien no lo recuerdo viejo cajón cuadrado no musculoso este que salió en las en tanto en las series tanto en una serie como en el cine si mal no recuerdo ¿no? en esas seriales que daban en los cines antaño ahí ahí salió George Reeves estoy hablando de que Christopher Reeves es el primer Superman mundial conocido su rostro es reconocible en cualquier lugar del planeta en cualquier lugar del planeta a eso me refería mi estimado colorete ¿no? este ahora Shazam la S claro la si pues ahí la esa es donde en en esas primeras series no podía volar sino dar grandes saltos por ejemplo ¿no? si se coloraba estás como Gerardo que se quiera lucir ya no digo nada más este Salomón le aportaba sabiduría Hércules fuerza Aquiles valor Zeus poder Atlas resistencia y Mercurio ferocidad todo eso combinado es Shazam el acrónimo el acrónimo del nombre de este superhéroe nace Shazam y muere el anciano muere entre comillas ya vamos a ver ustedes saben que en los cómics y en estas películas ninguna muerte es definitiva sino el ejemplo más claro que tenemos es la muerte de Superman ese cómic luego hecho película animada luego traído al cine por este por las recientes películas este donde lo vemos morir resucitar o sea ya sabemos e incluso en DC tenemos los famosos pozos de Lázaro donde reviven a las personas ahí lo revivieron por ejemplo lo reviven a Nightwing a Nightwing el primer Robin ¿cómo se llama? se me fue a ver Colorado tú que paras atento a ver ¿cómo se llama el primer Robin? se me fue ¿Tim Drake? no Tim Drake no es Dick Grayson Dick Grayson Dick Grayson Dick Grayson Dick Grayson antes de que me diga algo el colorete Dick Grayson ahí lo revivieron a Dick Grayson pero cuando ya no era Robin sino cuando era Nightwing ahí también por ejemplo revivieron a Green Arrow a Oliver Queen pero Green Arrow no terminó de revivir por completo al menos en el universo en la Rowverso porque él decidió quedarse en Luang Yi no me acuerdo el nombre de la isla como el espectro como el nuevo espectro ¿qué más tenemos? a ver Billy y Freddy bueno se ponen a hacer todo tipo de pruebas para averiguar los poderes que tenía Billy ¿no? como en su forma de Shazam ¿no? Dick Grayson ya lo había dicho Colorado muchas gracias descubren que tiene fuerzas super fuerza que es inmune a las balas trata de volar pero se manda un carazo la hermanita de ambos descubre su secreto y lo obligan a callarse ¿no? para que esté todo todavía al menos bajo un valo un velo de misterio perdón un valo no sé de lo que estoy hablando un velo de misterio un velo de secreto ¿no? Shibana interrumpe una reunión de los hermanos perdón Shibana ahora la acción se traslada a cuando Shibana interrumpe una reunión de ejecutivos ¿no? arroja por la ventana a su hermano ¿no? así como una muerte horrorosa y aterroriza a su padre que está en silla de rueda su padre no había muerto sino que estaba en silla de rueda había quedado paralítico menos válido por el accidente que tuvo o que tuvieron cuando él era niño no ahora los pecados los pecados capitales matan a los presentes menos a su papá le advierte le advierten que hay un los pecados capitales le advierten a Shibana que hay un nuevo Shazam y se va dejando a su papá en manos del pecado del pecado de la avaricia ¿no? para que lo torture y seguramente le haga alguna alguna cochinada ¿no? Billy y Freddy siguen probando sus poderes y en una de esas Billy Batson salva a una de su hermana adoptiva ¿no? que está un poco deprimida porque tiene que ir a la universidad no quiere dejar a su familia etcétera salva un bus de una caída pero es una caída que él mismo había provocado en uso y ejercicio de sus poderes ¿no? aquí vemos también que Billy no ayudó a Freddy contra los bullies contra los malos del colegio y tenemos la primera pelea de Shibana contra Shazam ¿no? del doctor Shibana contra Shazam y en esta pelea es que al fin descubre cómo volar ¿no? cómo volar entonces sigue la pelea ¿no? si van a ver que ven que Billy conoce a Shazam y lo descubren y lo descubren y Billy encuentra a su mamá pero se lleva una gran decepción se lleva una gran decepción porque ella le dijo de que ella nunca no es que nunca haya regresado por él sino que simplemente lo dejó lo abandonó porque no se sentía en la capacidad de criar a nadie ¿no? así que Billy Batson luego de quitarse ese peso de encima esa decepción enorme que tiene porque tanto había buscado a su madre para que su madre sea una basura recibe Billy recibe una llamada de Freddy ¿no? pero no es Freddy es el doctor Shibana que le pide que le dé el poder ¿no? así que se trasladan ambos por cada uno por su cuenta a la roca de la eternidad pelean pelean una mechaza ahí y logra escapar debido a sus hermanos uno de ellos incluso le arrojó un batarang un boomerang de Batman un batarang en toda la pelada al doctor Shibana ¿no? este llegan a un sitio con donde hay diversas puertas a los mundos menos al mundo de ellos ¿no? luego la acción se traslada a una feria a una feria bueno así como el Play Lampard algo así haciéndole propaganda gratis a eso una feria entonces Shibana ataca la feria Shazam se ve y se nota que tiene más poder más control de sus poderes y decide darle el poder de Shazam también a sus hermanos entonces ahora tenemos a seis Shazams ahí se ve la mecha de Shibana y los siete pecados capitales versus los Shazams o Shazames como quieran ustedes llamarlos ¿no? salvan a la gente salvan a la gente de la feria la gente de la ciudad y Shazam hace enojar a envidia hace enojar al único pecado que se había quedado dentro de Shibana que era la envidia ¿no? lo chambea lo trabaja la boquilla lo hace enojar a Shibana para pelear entonces Shazam cuando ya sale la envidia de él para atacar a Shazam y Shibana se cae pero Billy Batson Shazam lo salva ¿no? Shazam le quita el ojo a Shibana no su ojo real sino el ojo de la esfera de luz de la esfera de poder y vuelve a encerrar a los siete pecados capitales ¿no? y regresa el ojo a la roca de la eternidad ¿no? entonces ya para finalizar la primera de Shazam se ve que Freddy sigue siendo buleado sigue siendo atormentado y se aparece a la hora del almuerzo en la típica en la escuela americana que estás con tu bandeja todo se sienta va a comer le empiezan a fregar llega Shazam dice que su mejor amigo se sienta con él a comer y llega un amigo más a hacerle compañía quien llega nada más y nada menos que Superman Superman llega a comer con ellos en el colegio ¿no? ahora tenemos ahora tenemos bueno eso fue la primera de Shazam así resumida así nomás ahora tenemos la segunda tenemos la segunda de Shazam que es Fury of the Gods la más reciente Furia de los dioses ¿no? que se considera un reinicio yo no sé si estarán ustedes de acuerdo en que esta película sea un reinicio no de no de Shazam porque continúa la aventura de Shazam sino un reinicio del DCU el inicio del reinicio disculpen pero a los fans de DC pero yo no lo veo así yo no lo veo así pero en fin vamos hablando de la película ¿no? estamos en Grecia en un museo ¿no? donde están exhibiendo el bastón del hechicero dos mujeres se aparecen una mayor y una menor dos mujeres con trajes de guerreras son las hijas de Atlas Espera y Calypso Calypso interpretada por la famosa Lucy Liu ¿no? me cansé ah verdad espérame un segundito voy a traer agüita para tomar aquí nomás aquí nomás un segundito 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 Por cierto, ahora que me doy cuenta Me hace mucha falta instalar El aparatito que trae Esta mesita que tengo Tiene un aparatito Como una especie de canastía Para poner las botellas Ahora me doy cuenta de su utilidad Y ya más tarde la instalo Esperen, otro segundito Sino que mi perrito Quería salir Bueno, a ver, me permiten un segundito Voy a tomar un poquito de agua Ya está haciendo menos calor Pero igual Se siente todavía un poquito Y tanto hablar En la primera parte Como hemos visto en la primera película de Shazam Se me ha ido un poco el aliento Así que salud con todos ustedes O saludcita, como dice Luisito Comunica Gracias por ver el video Ya está Ahora, entonces Nos quedamos en que Eran las dos que se aparecieron en el museo Eran Espera y Calipso Hijas de Atlas, ¿no? Uno de los poderes de Calipso Es controlar a la gente Y que la gente se controle entre sí Y todos los presentes Son convertidos en piedra Vemos a Billy que está en terapia En un diván Contándole sus problemas a un médico Pero el médico le dice Oye, compadre Yo soy pediatra No sé qué haces aquí Este, lo que pasa es que Billy no se siente digno de sus poderes Y tiene el síndrome del impostor Según él No se siente digno de sus poderes Ahora, en un determinado momento Un puente se cae Y van al rescate de la gente Los Chazam, la familia Chazam Va al rescate de todas las personas Pero ahí se enteran Que tienen mala fama, ¿no? Y son llamados Los Fiascos de Filadelfia El puente igual se cae Pero no hay heridos Ni víctimas mortales Se reúnen en la Roca de la Eternidad, ¿no? Y Billy está preocupado Billy Batson está preocupado Porque va a cumplir 18 años Y temen que lo boten de su propia casa ¿No? Este Luego vemos que el bastón del anciano es reparado Y vemos al hechicero vivo No estaba muerto Estaba de parranda, ¿no? Entonces, este Tuvo Nos enteramos que ese bastón tenía poderes Porque se lo quitó Le quitó cierta parte de sus poderes a los dioses Incluyendo a Atlas, ¿no? Que son los padres de las dos De las dos que se han aparecido ¿No? De Espera y Calypso, ¿no? Ahora, este Cuando le dan el báculo Para que lo intente reparar Él logra raspar un poquito Y se queda con una astillita del báculo Ya vamos a ver para qué Freddy El hermano de Billy Con el que más congeniaba Conoce a Ann, ¿no? Y se interesan mutuamente, ¿no? Eh, con las tillas del báculo El hechicero Hace un conjuro Y para buscar al culpable De todo, ¿no? Entonces Eh Nos vemos a Billy A Billy Batson En la forma de Shazam En una cita con Nada más y nada menos Que Wonder Woman Y cuando ya Billy Batson Se quiere ir de arranque Eh Y la Y la quiere besar Le quiere dar un chape Este Se da cuenta de que no era Wonder Woman Sino era el hechicero, ¿no? Que le dice que por haber roto su báculo Rompió el límite que existe Entre el mundo de los dioses Y el mundo de los mortales Y por eso que ahora Este Las diosas Semidiosas Y demás Este Personajes Pueden pasar a nuestro plano A nuestro mundo, ¿no? Y es por eso que pasaron Las hijas de Atlas, ¿no? Pero en realidad Billy Batson se despierta Y todo era un sueño Esa Wonder Woman No era el anciano Pero sí Se le quedaron grabadas Las demás palabras Porque tenía Porque eran verdad, ¿no? Ahora Todo era un sueño Y Freddy Sigue saliendo con Anne Eh Eh Billy le cuenta el sueño A Freddy, ¿no? Este Y ahí están sacando Conclusiones Eh En la biblioteca En la roca de la eternidad Hay una biblioteca Con una pluma ¿No? Una pluma Esas antiguas Que se usaban para escribir Que sea Que se llama Steve, ¿no? ¿Quién les dice Que deben de tener A las tres hermanas? Sí, porque no son solo dos No son solo Espera y Calipso Si no, falta una más, ¿no? Eh Que se llama Este Antia O Antía ¿No? Y aquí descubrimos Que Anne La que estaba saliendo Con Freddy Es la tercera hermana Con las otras dos Le quitan los poderes A Freddy, ¿no? Le quitan los poderes A Freddy En la parte del poder De Chazán Que él tenía A Freddy Lo secuestran Y Eh Encierran a la ciudad En un domo Tipo Springfield En la película De los Simpsons Algo así Freddy es torturado Reciben Las hermanas Una carta de Chazán Pidiendo que no lo torturen Y Que no torturen a Freddy Y que le van a devolver Todos los poderes A ellas A cambio de De la integridad De la indemnidad De Freddy, ¿no? De Freddy, ¿no? Billy Y la familia Entonces aquí vemos El enfrentamiento Billy Y de la familia Chazán Contra Héspera, ¿no? Le llegan a quitar Los poderes A uno de ellos Que es Pedro ¿No? Eh Capturan a Héspera, ¿no? Eh Eh Héspera Ese era su plan Desde un comienzo Que la atrapen Que la chapen Que la Lleven a la roca De la eternidad Porque Quería conseguir Eh La manzana Del árbol de la vida ¿No? Eh Calypso quiere ¿Por qué? Porque Calypso quiere Sembrar Las semillas De esa manzana En la tierra Lo que aseguraría La destrucción Total de la tierra Y de todos los humanos ¿No? Freddy roba La manzana Eh La Eh Logra recuperar La parte La parte de poderes De Chazán Que él tenía Y Este Se enfrentan A él Y la familia Chazán Se enfrentan A un dragón Que tenían Las hermanas ¿No? Que tenían Las hermanas Ya les dije Que Ann era Antía La tercera hermana Sí creo Que no Bueno Ya Este Toda la familia Toda la familia Chazán Pierden los poderes Menos Billy Batson Menos el Chazán Principal Por así decirlo El Chazán rojo ¿No? Eh Calypso planta Las semillas De la manzana O la manzana Y empieza a provocar La destrucción Y se emergen Criaturas Y un montón De cosas así Billy quiere Devolver los poderes Sus papás Sus papás Descubren Esto Y hay un momento Emotivo Antes de la escena Final De la acción Final Donde le dicen Que no lo van a abandonar Así cumple 18 años Entonces Calypso mata A Eh A Espera Mata otra vez Entre comillas ¿No? Le quita los poderes A Ann Y van a la batalla En unicornios Porque eran las bestias Más temidas Por estas hermanas ¿No? Van a la batalla En unicornios Contra Calypso Contra Calypso ¿Qué pasa? Que Billy Batson Logra robar El bastón a Calypso ¿No? Se encierra en el domo Eh Solamente con Calypso Y decide sacrificarse Se despide de todos Eh Calypso Es espera Eh El dragón Y el árbol Mueren Y Billy Batson Shazam El Shazam principal También muere Muere Y lo entierran Hola Pablo ¿Qué tal? Un gran saludo para ti Eh Y si En efecto No quería Jonathan Major Seguir siendo Este Kang Bueno Ahora ya que no va a poder ser Kang De repente puede ser Kodos ¿No? Pero en un live action De los Simpsons Este Si es que lo dejan también ¿No? Este Entonces Billy Batson También muere ¿No? Tiene su funeral Lo entierran Todo Pero como ya les he dicho En el mundo de los cómics En el mundo de Marvel Si las muertes Las muertes no son definitivas Entonces Le preguntan Al anciano Si Eh Había alguna forma De resucitar a Billy Batson Y dicen que solamente Que con El poder Un poder Inimaginable O prácticamente El poder de un dios Eh Podrían hacer que una persona Reviva Y Ahora si Aparece La auténtica Verdadera Y original En este universo Eh Aparece Wonder Woman Gal Gadot Interpretado por La guapa Gal Gadot ¿No? Y Eh Con el báculo Logra revivir Este A Billy Batson ¿No? Billy Batson En su forma de chazán Este Le pide por favor Que era su amor platónico Que era su crush Que por favor salgan Pero ella lo arrocha Por ser menor De edad ¿No? ¿No? Y ahí termina La película Pero en esta peli Si tenemos Dos escenas Post créditos La primera es Que aparecen Dos personajes Que hemos visto En la serie Peacemaker Eh ¿No? En la serie Peacemaker Eh Eh Aparecen Hardcore Y Economos ¿No? Son dos partes Partes del equipo Del equipo De Amanda Waller Eh Y que van a A buscar a Shazán A Billy Batson Para reclutarlo Para la La Justice Society Of America No para la Liga De la Justicia Sino para la JSA La Justice Society Of America ¿No? Y el segundo La segunda escena Post crédito Post crédito Vemos al doctor Vemos al doctor Sibana Y a Mastermind Tramando Maldades Contra la Humanidad En plan Venganza ¿No? Eh Y con eso Pues se termina Eh Se termina Eh Shazán Dos ¿Cuál es mi opinión? La primera Me gustó más Que la segunda Para serles franco La primera Me gustó más La segunda Si Puede ser que haya sido Por la introducción Del personaje Un personaje Que solamente Habíamos visto En los cómics O en Este En películas animadas Como por ejemplo En Flashpoint The Flashpoint Paradox Sale Shazán Tiene una muerte horrible Alerta de spoiler Eh No Eh Fue bacán Verlo Eh En un live action En su propia Película Eh Y creo que La ilusión Se diluyó Un poco Por el tema De La película La segunda Película No es que haya sido Mala Sino que No ha sido Tan buena Como la primera Ese es el tema Ese es el tema O sea Un poquito más De punche El guión Un poquito más De punche De punche En las En las actuaciones Y hubiéramos Estado bacán Como en la primera Película Pues no Que les costaba Ponerse un poquito Más No Eh Pero bueno Pero bueno Que se le va A hacer Que se le va A hacer Esto es El cine Así funcionan Las cosas Eh Mi opinión De la Mira La primera Película Le pongo Un 7.7 De 10 Por lo que ya les he comentado No la introducción Del personaje Verlo al fin En la Ya acción Y todas esas cosas La segunda Película Si Con mucho dolor Le pongo Un 6.5 De 10 Fury of the gods Tuve Tuve El 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 presentimiento De no ir A verla Al cine Así que Solo la miré En casa La miré En casa Ustedes ya Me adivinarán De qué forma Felizmente La encontré En la forma Que a mí me gustan Ver las películas Que es En idioma original Con subtítulos Tuve El buen Tino De no ir A verla Al cine Porque bueno Me hubiera Preferido Esa plata Mejor me la gasté En otra cosa Ya Así 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 De crudo Ojalá Que La mala recepción De esta Segunda Película De Shazam No haga Que se detenga La La franquicia Sino al contrario Vean sus errores Los de DC Espero que James Gunn Que ahora que está Al frente de DC Vea en qué formas Han metido La pata Con Shazam Y con otras series Y con otras películas No Y este Y logren pues Logre James Gunn Y su equipo Logren este Sacar adelante El DCEU No El reinicio Del DCEU Esperemos Hola Mike Ya regresaste Esperemos Que Con The Flash Que cada vez Queda menos Para verla Se logre ya Articular De manera Correcta El tema De Lo que quieren hacer A la A lo Tipo Marvel ¿No? Eso es lo que Nosotros esperamos Sobre todo Está bien Marvel Tiene personajes Icónicos Como el Capitán América Pero DC Tiene a Batman Y a Superman Y con eso Creo que es más Que es suficiente Los dos superhéroes Más conocidos De la Tierra Ya ¿Con qué más Quieren que les diga? Pues con eso ¿No? ¿No? Te preguntan superhéroes Batman o Superman Nadie te dice Nadie te dice Quicksilver Nadie te dice La Bruja Escarlata Batman y Superman Son las dos primeras Respuestas que se le viene A casi todo el planeta Cuando le preguntan Por héroes ¿Sí o no? ¿Sí o no? No estoy mintiendo Así que Vamos a hacer algo bonito Con Superman Hoy día es su 85 aniversario Pero ya lo vamos a hacer Con su debido Con su debida Anticipación Y Tal vez no en directo Sino con un video Homenaje Ya Así que Este día Jueves Jueves 20 ya me parece Jueves 20 Vamos a estar hablando De una película icónica De los años 80 Vamos a estar hablando De La historia sin fin The never ending History ¿No? Maldito seas Atreyu Salva a tu caballo Por favor Así que Nos vemos este día Jueves para hablar De La historia sin fin Peliculón Peliculón Entrañable De culto De los años 80 Así que Los espero Siete de la noche Para hablar de La historia sin fin Les saludo Su amigo Julio Cruz Merino Esto es Camina Geek Y nos estamos viendo Este jueves Que la fuerza Los acompañe A todos Chau 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 Gracias.